De Rafael Hernández, esta hermosa canción Perfume de carteria, tiene tu boca Bellísimos destellos de luz en tu mirada Tu risa es una rima de alegres nubes Que envuelven tus capellos y adornas en el mar Tu cuerpo es una copia de venos, de ciferes Que envidian las mujeres cuando te enfrentas a Y llevas en tu alma a la virgina por el mar Por eso es tu belleza de un místico cantor Perfume de carteria, tiene tu boca Perfume de carteria, perfume de lavar L2, en esta noche completamente en vivo para usted Fuerte aplauso por favor para este hermoso grupo Tu cuerpo es una joya de venos, de ciferes Que envidian las mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma a la virgina por el mar Y llevas en tu alma a la virgina por el mar Por eso es tu belleza de un místico cantor Perfume de carteria, perfume de carteria, perfume de lavar Perfume de carteria, perfume de lavar Perfume de carteria, transformación El amor a la virgina por el mar Fuerte por favor un aplauso para el nervio Fuerte ese aplauso Arcángel